Bueno, comenzamos desde este momento, el video se va a grabar para que lo escuchen después y les voy a poner la presentación. El tema a desarrollar es esqueleto axial, es el tema 2. La bibliografía es tórtora y la anatomía de Gray. Las competencias a desarrollar son que vamos a ver los huesos que componen el esqueleto axial. También vamos a enunciar el concepto de lo que son el esqueleto axial. Vamos a clasificar los huesos según su forma y tamaño, dando ejemplos de los mismos. Y por último vamos a enunciar el concepto de neurocráneo y viscerocráneo, analizando su función. Este tema les va a servir para completar su tarea cuando realicen lo que es el laboratorio de esqueleto axial y apendicular que es la segunda clase. El concepto de esqueleto axial se define como los huesos que están situados, como ustedes observan en esta imagen, en la línea media o el eje que soporta el peso del cuerpo. Y estos se encargan principalmente de proteger los que son los órganos internos que se encuentran en la bóveda craneal, en la caja torácica. Y además está compuesto por los huesos, como dije de nuevo, si ustedes quieren un concepto corto, ubicados en el eje longitudinal del cuerpo. Ahora vamos a enumerar los huesos que componen el esqueleto axial, que son 80. En resumen, vamos a tener los de la cabeza, que en el cráneo hay 8. Los huesos del oído medio, que hay 3 en cada oído medio. En la cara hay 14, que forman parte del víscero cráneo. El jovides, que es un hueso que está en el cuello, que no se articula con otro hueso. La columna vertebral está constituida por 26 vértebras. El tórax está compuesto por el esternón, en la parte media. Y las costillas, que son 24 pares, que forman la caja torácica. Y de esta manera, el esqueleto axial está formado por los huesos que se ubican en la parte media del cuerpo, que hacen un total de 80. Y así en este esquema vemos que 8 son de cráneo, 15 del víscero cráneo o cara, 6 huesos del oído medio. En el cuello están las 7 vértebras cervicales y el hueso joides. Y a nivel del tronco están las 12 pares de costillas, lo que es el esternón. 12 vértebras torácicas, está en la parte posterior. 5 vértebras lumbares, el sacro y el coxis. Ahora vamos a clasificar los huesos según su forma y tamaño. Y vamos a dar ejemplos de los mismos. Como dice en su manual, vamos a ver que los huesos se pueden clasificar en su forma y su tamaño. Entonces, por la forma de sus dimensiones, estos se pueden clasificar en huesos largos, como los que están en los huesos de los miembros, el fémur, radio, tibia, para poner un ejemplo. Los cortos, que son los huesos del carpo y del tarso, que lo vamos a ver en el esqueleto apendicular. Los planos, como el ejemplo de la escápula o homóplata, las costillas, el esternón, van a ser ejemplos de huesos planos. Y los irregulares van a ser huesos que no estén en ninguna de las clasificaciones anteriores. En su forma bizarra, como las vértebras, el sacro, van a ser ejemplos de huesos irregulares. Ahora, en esta imagen, pues vemos ejemplos de huesos largos, como el húmero. Les decía que son todos los que están en el esqueleto apendicular, en lo que es el miembro superior e inferior. Un hueso plano, como el esternón, va a ser un ejemplo. Un hueso corto, los huesos del carpo, que están en la fila distal y proximal. Y los huesos del tarso, que están a nivel del pie. En los huesos irregulares, como las vértebras y el sacro, dijimos. Y los huesos sesamoideos, como la rótula, que es el hueso sesamoideo más largo, más grande, perdón, del cuerpo. Y que este se encuentra dentro de que son ligamentos. Pero hay huesos sesamoideos en lo que son los pies. Además, ahora vamos a ver lo que es el concepto de neurocráneo. El neurocráneo son los huesos que están en la movida craneal. El neurocráneo encierra y protege al encéfalo, formado por ocho huesos. Cuatro van a ser impares ubicados en la línea media y dos pares que van a ser bilaterales. En esta imagen vamos a ir señalando cada uno. Uno es el frontal. Dos son los parietales que son bilaterales. Tres son los huesos temporales que también son bilaterales. Cuatro es el hueso occipital que está en la base. Cinco es el hueso esfenoides. Y seis va a ser el hueso esmoides. Ahora vamos a hablar de lo que es el viscerocráneo. El viscerocráneo o los huesos de la cara, su función es encerrar y proteger las vísceras. Y está formado por quince huesos. De estos tres son impares y seis huesos van a ser bilaterales. Vamos a ver, aquí han escrito algo en el chat. Bueno, pongan en silencio sus... Por favor, lo que es el sonido de ustedes. Quiero ver. Vamos a seguir con el viscerocráneo. Decíamos que encierre protege las vísceras. Están formados por quince huesos. Tres impares que están situados en la línea media y seis huesos pares bilaterales. De este... Vamos a señalar cada uno de ellos. El uno es la mandíbula. El dos va a ser el hueso esmoides. El tres va a ser el bómer. El cuatro son los huesos, el hueso maxilar, que es doble, que son dos. El corneto en la celo inferior es el cinco. Hueso cigomático, que es el... Son dos huesos. El palatino va a ser el siete. El ocho es el hueso nasal. Y para terminar, dos que son dobles, que son los huesos lagrimales. Vamos a continuar con lo que es la columna vertebral. Y esta se encuentra dividida en cinco regiones. Y está constituida por treinta y tres paras de vértebras. A nivel cervical son siete. Y a nivel torácico son doce. Lumbares son cinco. Región sacra son cinco, pero de este el sacro azul, ¿no? Que se encuentra fusionado. Igual que el coxis, que es la última región de la vértebra que se va a fusionar allá por los veinte años. Y es una función de cuatro vértebras, coxígeas. En cuanto a las funciones de la columna vertebral, vamos a ver que permite los movimientos. Recubre y protege la médula espinal. Sirve como punto de inserción de costillas y músculos dorsales. Esta posee curvaturas. Al nacimiento, se encuentran la curvatura sacra y la curvatura torácica. Y estas tienen una misma dirección. Y las secundarias, estas se adquieren al nacer y van a ser la cervical, que es cuando el niño empieza a levantar la cabeza. Y la que es la lumbar, cuando empieza a ponerse en pie. En la columna articulada, vamos a identificar los forámenes intervertebrales, que son muy importantes, que estamos señalándolos aquí con rojo. Y que en ella emergen los nervios espinales. Y el conducto vertebral, que en este va a contener la médula espinal. Cuando señalemos lo que es las porciones de las vértebras, vamos a ver las estructuras que forman el conducto vertebral. Pero este contiene la médula espinal. La columna vertebral, como dice su manual, vamos a reconocer las porciones de una vértebra típica. Todas van a poseer un cuerpo y un arco. Y en el arco vamos a identificar las siguientes estructuras. Vamos a visualizarlo aquí. Entonces, el cuerpo, ¿verdad? Es esta porción que está anterior, muy grande. Esta es una vértebra lumbar. Y luego el arco, que es este, que se forma por las láminas y los pedículos. Y eso forma lo que es el arco vertebral que contiene a lo que es la médula espinal en el agujero raquidio. Luego vamos a ver las apófisis que tienen todas las vértebras típicas. Y vamos a ver que las láminas vertebrales, decía que ayuda a formar el arco junto con el pedículo. Un arco está formado por láminas vertebrales, dos láminas vertebrales y dos pedículos a ambos lados. Luego las apófisis, vamos a ver la apófisis espinosa, que es una protuberancia dorsal. Luego vamos a ver otras apófisis como la carilla costal de la apófisis transversa. Y apófisis articular superior de las carillas articulares y hay unas inferiores, que en esta imagen no se ve. Y esas serían lo que son las apófisis, ¿verdad? Una apófisis que vamos a observar en todas las vértebras típicas, repitiendo una apófisis espinosa, una apófisis transversa, que son bilaterales, unas apófisis articulares superiores e inferiores. Ahora vamos con las vértebras típicas cervicales, son de C3 a C6. Sus características es que poseen un foramen transverso, el apófisis transversa. Hay un foramen transverso donde asciende la arteria vertebral y su apófisis espinosa es bífida. Tiene dos segmentos. Las vértebras típicas torácicas, que son las 12, sus carillas en el cuerpo son estas y en las apófisis transversas van a tener estas apófisis espinosas en lo que es el cuerpo y en las apófisis transversas para articularse con las costillas. Luego las vértebras típicas lumbares, su característica más importante es que un cuerpo vertebral muy grande y una apófisis espinosa en forma cuadrilátera y son cinco y son típicas. Y esto es muy importante para su tarea porque hay vértebras atípicas, la vértebra cervical 1 o atlas, que es esta, la C2 o vértebra cervical C2, que se caracteriza por una apófisis odontoides y la C7, que tiene una apófisis espinosa prominente. Esas son las tres vértebras atípicas que se consideran. Ahora vamos a hablar de lo que es la caja torácica. Fíjense bien, las costillas van a ser huesos planos y curvos que forman parte de la caja torácica. En ellas se encuentran presentes 12 pares de costillas, siendo un total de lo que serían 24 costillas. En una costilla típica nosotros tenemos que identificar tres estructuras características. Primero la cabeza, luego lo que es el cuello y luego el cuerpo. Y esto fíjense muy bien porque está dentro de sus tareas. En la caja torácica depende de cómo las costillas se articulen a lo que es el esternón, así que se clasifica. El esternón es este que les estoy situando en verde y las costillas hay en diferentes colores rojos, amarillas y rosadas. Así vamos a observar que hay un grupo que se llaman verdaderas o vértebros externales, que es de la una a la siete, que son las de color rojo, ¿verdad? Estas se están articulando directamente de las vértebras al esternón. Luego tenemos las falsas o vértebro chondrales, que son en amarillo. Estas se articulan con la columna vertebral y con el cartílago costal de la séptima costilla. Entonces, a estas se les llama falsas. Y luego el tercer grupo son las vertebrales, porque solo se están articulando con la columna vertebral. Y el otro nombre que se les llama son flotantes, vertebrales o flotantes. Y así están los tres tipos de costillas que se están clasificando de esta manera. Fíjense bien, se las puedo preguntar. Luego, ya para ir terminando, tenemos el esternón, que es un hueso plano. Y en este vamos a ver sus partes. Una, el manubrio. Fíjense bien que se puede preguntar. Los pre-laboratorios. El manubrio es todo esto, manubrio external. Luego el cuerpo, miren, esta porción más grande. Este es el más largo, más estrecho y más delgado que el manubrio. Y está localizado a nivel de las vértebras T5 a T9. Y luego la última porción es la apófisis sifoides o apéndices sifoides. Y es la porción más pequeña y variable del esternón. Es alargada y delgada. Y su extremo inferior se encuentra a nivel de la vértebra T10. Por eso se le llama también apéndices sifoides. Entonces, no se le olvide. Tres porciones del esternón son el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. Y que es un hueso plano y va a tener carillas articulares para la clavícula con las que se está articulando. Y estas carillas articulares son para las vértebras, para las costillas, ¿verdad? Estas carillas articulares son para las costillas, ¿verdad? ¿Preguntas, muchachos? Si tienen, pues hay 36 participantes, ¿verdad? ¿Preguntas sobre el tema? ¿Preguntas sobre el tema, muchachos? Ninguno. No hay ninguno. ¿Todo claro entonces? Entonces, ahorita voy a subirles el video en otro momento. El doctor Hurtado ya se va a conectar con usted. Ya les ha programado otra reunión porque quiere comentarles algunos aspectos importantes. Y nos vamos a reunir de nuevo a las tres para ver el esqueleto apendicular. Disculpen los problemas técnicos, ¿verdad? Que aún tenemos y que les estamos dando solución. Entonces, muchachos, nos quedamos hasta aquí y vamos a desconectarnos. Pasen feliz tarde y nos vemos otro ratito. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos el otro día. Bueno. Gracias. 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 Gracias.